muchachos como están espero que estén bastante bien estamos aquí en un servidor promocionado porque les vengo a traer el servidor bastante genial para esta versión y pues antes de todo les quiero comentarte que los servidores actualmente en la versión 0.15.1 están súper guiados y pues solamente les vengo también servidor para que pasen a testear los chicos en esta ocasión chicos estamos en este servidor ya saben que la ip la tendrán en la descripción chicos el servidor de livebot y quería traer más que toda esta noticia ya sé que muchos de ustedes lo han de conocer este servidor pero quería traer la noticia de que han cambiado el lobby al igual que también pues se ha actualizado a la versión más actual y pues según han tuiteado los los twitter oficiales obviamente de este servidor pues han corregido bastantes bugs aunque aún el pokémon pues sigue bastante inestable en esta versión y por eso chicos espero que les guste ya saben que este servidor tiene diferentes modalidades entre una de ellas es skyward y tiene pues también modalidades como hg y también tiene modalidades bastante padres como captura la bandera y todas esas que están bastante geniales y bueno por acá tenemos los kits chicos los kits que puedes obtener a la hora de meterte este servidor que la verdad está muy pero muy bien y por acá vemos a diferentes personitas chicos que están aquí jugando en este servidor que como les digo está un poco guiado debido a la actualización pero aproximadamente ya saben que cuando se actualice totalmente la versión pues se va haciendo más estable así que para chicos espero que les haya gustado este vídeo ya saben un like un favorito se agradece bastante yo me despido con este mucho adiós y si sencillo más y bueno si estás en busca de juegos baratos ya estás en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplique el código y ahorra muchísimo dinero y ahorra muchísimo dinero